La tira adelante Hidalgo, la desviaba Barcos, lleva Lecky González, pase imposible para Bolaños pero se quedó Álvarez, gol de Luis Bolaños, gol de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que bailecito Luisito Bolaños definió, se equivocó Álvarez, el pase de Lecky González y Luis Bolaños. Bolaños aprovechó el cerro, Trujillano 0, Liga de Quito 1.